El alcalde de la ciudad, Carlos Falquez Aguilar, presentó al presidente de la República, Lenín Moreno, cuatro proyectos que benefician a la ciudad con un presupuesto de 43 millones de dólares. También le comunicó al mandatario las preocupaciones respecto a la concesión de autoridad portuaria de Puerto Bolívar a la empresa Gilport. Tenemos el informe. Cuatro proyectos que benefician a Machala fueron presentados al presidente de la República, Lenín Moreno, por parte del alcalde de la ciudad. Se trata de la regeneración urbana de la avenida Luis Ángel León, regeneración del malecón de Puerto Bolívar, la construcción del multiplaza Machala y la regeneración urbana de la avenida Gonzalo Córdoba. Hemos entregado al presidente cuatro proyectos vitales e importantes para la ciudad, pero los recursos del municipio de Machala no son suficientes. Los recursos que los tenemos ahora en el actual momento son para la regeneración urbana, sobre todo de los barrios suburbanos de la ciudad. Y aquí tengo el documento donde el presidente de la República lo recibió al documento. Aquí está la fecha de ingreso del documento, 18 de octubre del año 2017. Otro tema que el alcalde llevó a la presidencia es la concesión a la empresa Gilport y las irregularidades que según la autoridad se estarían dando. Le dije sobre las consecuencias nefastas que hay en este momento y los efectos colaterales que está empezando a dar la concesión de la empresa Gilport. Ya supimos, le dije, presidente, que durante esta semana hubieron algunos buques que no pudieron apegar porque había unos valores que los exportadores tenían que pagar y que no estaban considerados dentro de los costos de los exportadores. Explicó que el presidente al parecer no estaba tan informado de cómo se están realizando los trabajos en la empresa turca y quedó a estar en contacto para ir mejorando todos los temas tratados. De la concesión de los 50 años por alrededor de los 500, un poco más de 500 millones de dólares, entonces, y que definitivamente hay un daño al sector bananero. Yo le dije, presidente, si usted divide cuántos son los 500 o 600 o 700 millones de dólares para 50 años, lo que Machala o lo que el Ecuador recibiría son 12 millones de dólares. Lo que se dejarían de exportar año a año por banano son 2.400 millones de dólares que es lo que genera el sector bananero de la provincia de Loro. La alcaldía mencionó que en caso de que estos cuatro proyectos puedan demorar a través del gobierno, ellos buscarán la banca privada para llevarlos a cabo. Seguro que...